Este video que voy a subir es de destapando carros Unos carrillos que tengo ahí que ya quiero tenerlos afuera Los vamos a abrir para verlos a detalle Quédense a ver este video, denle like si les gusta, comparten y suscríbete si no estás suscrito Gracias 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 Este bonito destape, vamos a usar una navajita Si eres menor de edad, te recomiendo que lo hagas con un adulto, no te me vayas a cortar Vamos a ver cual blister es el que está más cuidadito, creo que es este, no? Está más cuidado Vamos a abrir esta cruela débil, lo siento un dálmatas Corrí con suerte y la encontramos para abrirlo Insertamos la navajita Pasamos para acá Y de este lado Y de este lado Y vean Esta chulada que salió en super Obvio que en super está más Más chingón Y trae esto de aquí Vean Ahí está el frente Todo el cofre Ahí está, ahí está Cruella débil Está chingón, no? Nada como verlos afuera Vamos a pasar con este Con este de Majorette Un continental Vamos a abrirlo Ver este como se abre, este es el primer Majorette que abro Lo que lo vamos a cortar por aquí Y luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Y luego para acá Este de aquí viene bien Bien protegido Ahí vamos a sacarlo Nada más que chulada de carro Ese frente Esos buenos detalles Las calaveras son parte Del cristal No, está bien detallado Estos Estos Más Ahí atrás igual Tras su insignia Sus luces de stop Ahí nada más Sus retrovisores Sus rines están chingones La base es plástica La carrocería es de metal Y se le abren sus puertillas Vámonos con este Está bien chingonzote Vamos a ver Este que es Creo que es un póster Está muy duro el plástico Está duro el plástico Y luego está Una bajita que ya no corta Ahí está Ahí ya sale Vamos a ver No, pues no Nada más es una tarjetita Con los datos del carro Las cilindradas Potencia Los kilometrajes El torque Ahí está Chulada De De Venre A ver Cuál Cuál abriremos Vamos a abrir este Esta Carcachita 29 Ford Pickup Preciosa Preciosa Vamos a darle Crán A la Crán Que se Ya la quiero Ya la quiero Ver afuera Vámonos De este lado Vámonos Para allá Nada más Liberada Esta carcachita Nada más Que preciosura Ese verde Que tiene Ese color verde Ahí está el frente Más que enfoque El lado No trae muchos detalles Pero trae los Los adecuados No trae adelante detalles No trae atrás Pero estos Pero estos Preciosos detalles Que trae Me convencen Su reina Es en dorado Esto de aquí Cromadito Chulada De camioneta Chulada Ahí está Vámonos Vámonos Con 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 Que les parece Si abrimos Y dejamos Al último Este Vamos a abrir Este De Los Carcultor De la serie Eurospeed Alfa Romero Estos Ya saben Que son Metal Metal Y Royal Riders Insertamos La Navajita Con Mucho Cuidado No se Me vayan A cortar Si lo Hacen Así Yo Porque Quiero Conservar El Cartoncillo Y Pues Vamos A sacar Esta Chulada Estos Tipos De Carritos Se Sienten Bien Pesados Ya que son Metal Metal Miren Bien Detallados Ahí está Toda La Parrilla Detallada Número 96 Toda Esta Franja Que atraviesa Del Lado A Lado De La Cabina Hasta El Cofre Aquí También Dice 96 Ahí Trae Unas Pequeñas Marcas Aquí Dice Alfa Romero Atrás Igual Está Bien Detallado Alfa Romero Sus Cuartitos Sus Luces Está Bien Chingón Esos Rines Igual Están Bien Chingones Llantitas De Goma Lisas Ya Nomás Todos Estos De Metal Está Bien Chingón Este Alfa Se Los Recomiendo Mucho Si Los Llegan A Ver Agárrenos Ya Que Son Muy Escasos Estos 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 Carritos Pues Vámonos Con El Último De Este Destape Vámonos Con Este De Matchbox No Lo Quisiera Abrir Pero Quiero Verlo Afuera Vamos A Inciertar La Navajita Con Mucho Mucho Con Cuidado Yo Que Pensé Que Tenía Todo Dominado Y Vean Acá Se Ando Cortando Perdón Por La Grocería Que Se Me Salió Ahí Ahí está Esta Cajita Ahí está Vean Nomás La Cajita Esta No No Trae Nada Nada Más Sirve Para Para Guardar El Carrito Vamos Vamos A Ver Este Es Un Azul Color Mate No Brilla Mucho Pero Trae Muchos Muchos Detalles El Número 9 Toda La Franja Naranjada Todas 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 Todos Los Tampos De Golf Nada Más Que Chulada Las Llantitas De Goma Base Plástica Body De Metal Hecho En Tailandia Ford GT 40 De Matchbox Vámonos Ahí Enfrente Dice Golf Viene Detallados Sus Calaveras Vamos Que Enfoque Ahí Está Chulada De Matchbox Ahí Atrás Chulada Estas Llantitas También Chingonas Gracias Gracias Por ver Este Video Nuevamente Les Agradezco Que Pasen Por Este Canal Aquí Dice El Número 65 De Los 65 Aniversarios De Hot Wheels Y Pues Aquí Lo Guardamos Este Ford GT Ahí Está Eso Sería Todo Gracias Por Ver Mis Videos Gracias Por Ver Mi Canal Si No Te Has Suscrito Suscríbete Para Más Cacerías Más Estapes Más Cacerías En Las Chácharas Más Colecciones Nos Vemos La Próxima Bye Amigos